Los nogales se cultivan en patios, traspatios y huertas de la región Sierra Nevada del estado de Puebla, para ser específicos en Calpan. Las nueces para su autoconsumo o venta pasan por un proceso de recolección en el nogal, limpieza de la corteza, externa carnosa verde, lavado y secado al sol. Sin embargo, esta tradición viene de familia, pues es el caso de Don Toño, quien desde pequeño siguió con su cultivo. En el patio de su casa se encuentran árboles de nogales. Yo creo que hablábamos de que el nogal está muy apegado a la familia, aquí en Calpan. Calpan es cuna de la nuez de Castilla, los primeros nogales que llegaron al continente americano, llegaron aquí a Calpan, vi a los frailes franciscanos, vi a nuestro convento franciscano, que es patrimonio cultural de la humanidad. Y bueno, pues de ahí se compartió con toda la comunidad, con la población. Un dicho popular calpense reza que San Juan cuaja y Santiago raja, indicando de forma aproximada la época de maduración y corte de las nueces. Así, el 24 de junio, día de San Juan, la semilla está completamente formada. Y el 25 de julio, día de Santiago, la cáscara verde que las cubre, se abre indicando que las nueces se pueden cortar de los nogales. Más o menos inicia en marzo, en marzo es cuando empieza la floración y de ahí, bueno, es todo el proceso pues para que llegue a tener esto, ¿no? O sea, lo que es la nuez, estar así en ruesno, en el verde y bueno, pues más adelante extraerla y tenerla lo que es así. Las nueces de Castilla no se pesan para su venta, siempre se cuentan en cientos y mínimamente puede ser adquirido entre 50 o 25 piezas. No sin antes obtenerse la prueba o cata que obsequie al vendedor y a veces hasta algunas nueces adicionales. En la venta de las nueces se acostumbra a tomar 5 nueces en cada mano y depositarlas al mismo tiempo en la bolsa, del comprador a la voz de 10, 20, 30 y así sucesivamente hasta completar un ciento o la cantidad de nueces deseada. Dependiendo de la cantidad de producción que llegan a tener los trabajadores de campo es como se tardan en recolectar. De ahí las ponen bajo plantas para que terminen de humedecer y abrir bien la nuez. Dependiendo de la producción que se tenga, nosotros hablando de esta huerta que tenemos en la comunidad de Calpan, nosotros tenemos como 17 árboles acá, pues más o menos nos llevan como unos 5 días recolectar toda esta nuez. La salsa nogada para la tradición de chile nogada se elabora a partir de la mezcla de dos semillas frescas de nueces de Castilla, leche, queso de cabra o crema de azúcar, canela molida y vino de jerez. En los hogares de la región en que se produce es común que la mayoría de los integrantes de una familia colaboren rompiendo la corteza dura de las nueces y retirando manualmente la fina piel amarilla pálida o parda que cubre la semilla. Este proceso puede tomar varios días o semanas. La recompensa es un tradicional chile nogada bañado con salsa de nogada que se fusiona con los sabores frutales del guisado de picadillo. Con imágenes de Edgar González, para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.